bueno aquí tenemos un televisor sony de 42 pulgadas y vamos a poner el modelo el modelo de este televisor y la marca aquí está modelo y marca y año de fabricación y bueno aquí tenemos la fuente vamos a poner los datos de la fuente y vamos a poner el número ahí está el número de la fuente ese es el número tenemos los conectores para los leds también tenemos aquí el voltaje para la tarjeta main ahí está aquí está el conector algunas resistencias ahí está vamos a ver algunos componentes como circuitos ahí está para el stand-by los optos ahí están los optocopladores bueno ahora vamos a ver los transistores a ver si les podemos ver la matrícula estos transistores ahí está es el Q6801 ahora vamos a ver por ahí otros transistores por ejemplo este a ver si les vemos la matrícula si ahí está si ahí está ahí está es el 12A50Q es el 12A50Q y es el ahí está el número de posición Q6501 ahora vamos a ver ahora vamos a ver estos transistores ahí está es el 5N50 y vamos a ver su número de posición ahí está Q6502 Q6503 ahora vamos a ver este es un diodo a ver si le vemos el número por ahí a este diodo es un poco difícil pero ahí está ahí está y bueno es todo en cuanto a esta fuente ahí está ahora vamos a ver la tarjeta main vamos a ver su número de esta tarjeta ahí está el número ese es el número también vamos a ver algunos componentes ahí está algunos componentes algunos circuitos vamos a ver la tarjeta main aquí tenemos el circuito de audio y bueno aquí está los datos los datos de esta tarjeta también tenemos ahí algunos puertos ahí está ahora vamos a ver la TECOM porque este este televisor si trae TECOM externa por eso es útil para saber si trae TECOM externa o bueno o la trae a bordo del LCD aquí está el número y aquí están algunos componentes también también podemos saber sin abrir el televisor para dónde lleva el voltaje el LCD este lo lleva del lado izquierdo bueno viéndolo de esta manera en esta posición del lado de los conectores del LCD ahí está si tenemos alguna duda solamente basta abrir el video sobre el modelo del televisor que estamos por ahí reparando y ahí está y bueno tenemos algunas interferencias nuevamente les pido disculpas yo no tengo aves no tengo pero ahí los vecinos los vecinos si tienen aquí es todo en cuanto a este televisor ¡Gracias!